Este tema vamos a dedicar especialmente para nuestro amigo Alex que se nos va para El Salvador compadre Y dice que se va para siempre para nunca volver Bueno, ojalá, ojalá que todo le vaya bonito Así que todos los mejores deseo para que todo le vaya bien Y que no tengan que volver, pues si, a este frio, cuando no Quieren que volver a pasear, ahí si, estamos bien Esa, compadre, con cariño a vos, dice así, compadre, dono Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de ella Solito me dejó Voy a pagar Por ahora Y trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigues Si sigues quedando No le sorprendo Que Yo darse una cantina Ya me voy Por así Por así Mi vida Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Ya me voy Ay 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 Música Música Música